Suleja, ¿dónde está el almacén del que Demir hablaba? ¿Tú sabes? En Kabakli, Sevda. ¿Y crees que es muy necesario que lo expandan? Kabakli está muy cerca del invernadero. Así que si estuviera ahí, los gastos de transporte se reducirían en gran medida. Es muy importante. Ya veo. ¿Quieres decir que sí era muy necesario que fuera? Es que si se compra esa tierra, será importante para la empresa. Entiendo. ¿Te irás a acostar? Creo que me quedaré un rato. Adelántate. Sí, lo haré. Estoy muy cansada. Adelante. Bien, buenas noches. Buenas noches. ¿Demir? ¿Demir? ¿Qué te pasó? Demir, ¿qué pasó? No es nada. ¿Cómo que no es nada? Estás lleno de sangre. Descuida a Suleja, ¿ya? Dinos, ¿qué te pasó? ¿Por qué tienes sangre por todo el cuerpo? ¿Qué pasó? Pelé con un ebrio, es todo. ¿Qué te dijo para provocarte? ¿Por qué estás así? No dejaba de molestarnos. Le dije que se cayera primero, pero no me hizo caso. Y no me pude controlar. Sé que estuvo mal hacerlo. ¿Estás herido o te lastimaste? ¿Quieres que te ayudemos en algo? No, Suleja. En serio, estoy bien. En verdad. Voy a ducharme. Sí. Demir. ¿Amor? Dime por qué te peleaste. Un tipo ebrio me estuvo molestando hasta que me harté. ¿De verdad fue por eso? Así es. No debía hacerlo. Pero me ganó la ira. Y no me vas a decir cuál fue la razón. Soy tu esposa. Por favor, no me ocultes nada. ¿Por qué lo hiciste? Fue por las cartas de Mir. Dime. ¿Qué pasó? ¿Dijo algo de eso? Entonces, ¿por qué fue? Dijo cosas horribles sobre Zebda. ¿Sobre Zebda? ¿Quién? Se llama Ramazan. ¿Fue ese hombre? ¿Él que compra por la pastelería? Así es, él. ¿Qué dijo? Dijo cosas muy desagradables. ¿Qué cosas, Demir? Que si entraba en las noches a mi habitación. Que si lo hacía para cantarme de la misma manera en la que le cantaba a mi padre. ¿Qué? ¿Qué le sucede? ¿Ahora ves por qué fue? ¿Cómo iba a soportar eso? Oye. No le digas nada a Zebda. Le dolería mucho. Descuida, no lo haré. No te preocupes. Pero no te sientas mal. Uy, se ve delicioso. Padik, ¿puedes traer la fórmula de Leila, cariño? Sí, de inmediato, señora. Sí, señora. Es de carne con papas. No, no te preocupes. ¡Sus! 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 ¿Y esto también? Eso... Así es. Así es. Esto es lo mejor. Es hora de probar ese Borek. Fadik nos sirve para preparar Borek. Los ingredientes no están bien sazonados. Si mi San Miguel hubiera hecho, la paz estaría a reventar de carne, papas y queso. Sería otra cosa. Fadik no le puso nada. Oye, estás cocinando en la casa de los millonarios, Yamán. Al menos sé generosa con las porciones. No tienes que ahorrar. Ay, Fusun, vamos a tomarte ahí. Los panques siempre están recién hechos. Me encanta cuando son crujientes. Ay, no, Sermin, estoy a dieta. He subido mucho de peso y tengo que bajar. Es Zulei Hao, ¿no? Sí, es ella. Pero, ¿a dónde irá? No lo sé. ¿Qué está haciendo? ¿Qué le pasa? Ay, sí. Puedo ver que detuvo el automóvil ahí, pero no sé por qué lo hizo. Ay, Fusun, eso es muy extraño. Vaya, vaya. ¿Qué hace? ¿Es una barra de metal? ¿Qué va a hacer? Qué extraño. ¡Zulei Haa! Zapatería. ¡Ah, Zulei Haa! ¿Qué está haciendo? ¿Qué pasó? ¡Zulei Haa! ¿Qué tiene? ¿Qué es lo que le pasa? ¿Sabe cuánto cuestan los vidrios, señora? Usted preguntaba, por la forma en la que canta Zebda, ¿verdad? ¿No es cierto? Bueno. ¡La policía! ¡Llamen a la policía! ¡Ay, Zulei Haa! ¡Está demente! ¡La demandaré! ¿Qué está pasando? ¿Por qué rompió eso? Todavía no. No estoy loca. Esto no es nada loco. No tiene idea de lo que puedo hacer, Ramazán. Escúcheme. No volverá a pensar ni siquiera en el nombre. De Zebda y menos lo va a mencionar otra vez. ¿Entendió? Si a usted se le ocurre hablar mal de algún miembro de mi familia, le haré la vida imposible. Lo voy a arruinar. ¿Entendido? ¡Ay, no! ¡Ya! ¡Ya! ¡Cabar con todo! ¡Qué valiente mujer! ¡Su esposo y usted vagarán por eso! ¡Los exprimiré lo más que pueda! ¡Les voy a quitar todo el dinero que quiera! ¡Ajá! ¡Váyanse de aquí! ¡No es para entretenerse! ¡Fuera! Yo ya me cajoné hoy. Seguro ese señor se lo venó. Por eso rompieron los vidrios. ¡Ay, Sermín! ¿Pero qué fue eso, eh? Vaya, es la primera vez que vemos la rabia de Zuleija. Ya sabemos qué es lo que va a pasar si alguien molesta a la señora. Si hablan mal de su familia, esa mujer sería capaz de destrozar lo que haga falta. Después de todo, tenía que apellidarse Yaman. Anda, vamos por un panqué. ¡Ay, te dije que estoy a dieta! ¡No puedo! Bueno, tú te tomas un té. Buen día. Buen día, Sabija. Buen día. ¿Qué tal, señor Demir? Muchas gracias. ¿Me puede llevar los documentos de las exportaciones? En un minuto. ¿Empresa Junkar Yaman? Eh, buen día. Soy la doctora Umid Karaman. Dígame, doctora. ¿Me comunica con el señor Demir? No estaré hoy. Tengo que salir. El señor Demir no está. Tenía pendientes, por lo que no vendrá a la oficina. Gracias. Buen día. Gracias, igualmente. Sí. ¿Encontró los documentos? No, señor. Hay dos policías afuera que quieren verlo. ¿Policías? ¿Y le dijeron por qué? No, señor. No dijeron nada. Muy bien. Dígales que pasen. Pasen. Perdónenme la molestia. Buenas tardes. No hay problema. ¿En qué puedo ayudarles? Hay una queja en contra de su esposa Zuleija. Y necesitamos tomar su declaración, señor. ¿Cómo que una queja? ¿Quién lo interpuso? Ramazán o mal. ¿El vidriero? Así es. Su esposa apareció en el negocio y rompió todo con una barra. ¿Mi esposa hizo eso? Hay testigos, señor. Nos dijeron que llegó y rompió los cristales del señor Ramazán. Dejó todo hecho un desastre. ¿Con una barra? También amenazó a Ramazán. Debemos tomar su declaración ahora mismo. Es un asunto policial. Sí, entiendo. Está bien. Ir a la estación. En cuanto se pueda. Y yo cubriré los costos de los daños que causó. Los veremos más tarde, señor. Ahí estaremos. Gracias. Buen día. Buen día. Salúdenme a su jefe. Salúdenme. Salúdenme. Ay, nunca deja de sonar. Nunca se detiene. Yo atiendo. Hola. Cariño. Demir. ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Qué hice? Me da miedo decirlo. ¿Por qué te da miedo? Porque si tienes una barra, podrías destruir la casa. Es por eso. Ya te enteraste. ¿Cómo no hacerlo? Entraste a destruir un negocio entero enfrente de toda la ciudad. ¿Qué Ramazán me fue a acusar? No. No se va a volver a acercar a mí nunca. Me dijo alguien más. Así que una barra. Bueno, con o sin barra de metal. Lo haré pagar mucho más caro si le vuelve a faltar al respeto a Zebda de esa forma. Te lo advierto. Ya lo castigaste. ¿Qué más harás? No sé, pero algo peor. A veces me asusta, ¿sabes? Pero no vuelvas a hacer algo así, ¿de acuerdo? Me preocuparía. Le diste tanto miedo a Ramazán que llamó a la policía. Te están buscando. Te aviso. ¿Y qué voy a hacer? Tal vez si voy a los lodazales no me encuentren. Te encontrarían pronto. Deberías montar un caballo y salir huyendo. Llevarte un arma. E irte a la montaña. Me llevaré unos lentes oscuros y unas botas de guerra. Como delincuente. Es buena idea. Me iré a las montañas para acechar a la gente. Ay, cariño. Ven aquí. Gracias. Buen provecho. Toma asiento, Jaminé. Ah, ahora no voy a sentarme. Ya vayan a prepararse o llegaremos muy tarde. ¿Tarde para qué, Jaminé? Ay, pues para el concierto. El señor Musayén se presentará y nos pidió que no llegáramos tarde por ninguna razón. ¿Acaso lo has olvidado? ¿Eh? No lo olvidamos. Descuida. Nos iremos después de que tomemos el té. Toma asiento. Ay, Abdipasha reservó la mesa de adelante. Si llegamos tarde, se la podrían dar a alguien más. Está bien, llegaremos. Siéntate. Nunca vamos a poder ver a Musayén tan de cerca otra vez. Supongo que le gusta mucho cómo toca, ¿verdad? Ay, adoro. No sabes cuánto. Lo adoro. Ah, ah, ah. Qué lindo canta, señora Jaminé. Si te gusta, puede cantar en tu boda también, Fadik. No, claro que no. ¿Y cuándo va a ser la boda? ¿Ya tienen fecha? Hoy darán los papeles. Los sabremos cuando vayamos, ¿verdad, Fadik? Oye, ¿ya lo decidiste? ¿Vendrán los de Leno? Sería mucha gente, señora. No quiero hacerlos gastar. Basta. ¿De qué estás hablando? Será tu boda. Debemos hacer la lista de invitados. Qué linda es usted conmigo. Zuleija, cuidado porque Fadik enloquece cada vez que alguien menciona algo de la boda. Fadik, ven aquí, cariño. Ayúdame a limpiar la mesa. Ven, ven, tienes que lavar los trastes que quedaron. Lo siento mucho. ¿Cómo? No quiero hacer. Zorija, ¿dónde van a vivir? ¿Ya tienen algún lugar? Preparé una de las recámaras, ¿recuerdas? ¿En serio? Ajá. ¿Ahí van a vivir? Bueno, no está mal. Si ellos quieren. Señora. Buenas noches. Umid, bienvenida. Muchas gracias. Perdón por venir sin una invitación. Espero no molestarlos o interrumpir algo. No, para nada. No hay problema. Gracias por esto. ¿Cómo estás, señor Demir? Bien, doctora. Buenas noches. ¿Usted cómo está? Muy bien. Muchas gracias. Por favor, toma asiento. Perdón. Adelante. Sanille. Toma asiento. ¿Puedes preparar café para todos, por favor? Buenas noches. ¿Cómo estás, señora Cerda? Gracias por preguntar. Estoy bien. Gracias. ¿Y usted qué tal? Qué gusto oírlo. Estoy muy bien. Me alegra mucho verlos. ¿Los niños se durmieron? Así es. Leila está dormida y Adnan está acostado. Ah. No los pude ver. Esperaba poder verlos para jugar con ellos. Lo sé. Tendrá que ser después. Puedes hacerlo la próxima vez. Claro. ¿Cómo estás? Cuéntanos. ¿Cómo va el hospital? Como siempre, es difícil. Es difícil, pero es nuestro deber atender a todos. Eso me gusta. Aunque, como seguramente lo saben, en el área laboral te encuentras con gente indecisa que no sabe qué quiere. Esas personas cansan. Hacen la vida complicada. Sí, tienes razón. A mí tampoco me gusta tratarlas con ellos. ¿Qué tan difícil es tomar una decisión y aceptarla? Cierto. Hola, muchachos. Buenas noches. Buenas noches, señor Fekeli. ¿Qué tal? Buenas noches. Sebket, ¿está lista la cocina? Ya está. Sebket, ¿aún está en la cocina? ¿Cuándo podrán ocupar aquí? Cuando el material seque. En la mañana estará listo. Bien, les agradezco. Y, Mahmoud, ¿tú cómo vas con lo tuyo? Nada más hace falta pulir y encerar bien, señor. Si no hay problema, quisiera hacerlo mejor mañana temprano con luz del día. No hay problema que sea mañana. Además, es muy tarde y se la han pasado trabajando. Dejen las cosas como están y váyanse a descansar. Muy bien, señor. Gracias. A ustedes. Hasta luego, señor. Buenas noches, que descansen. Hasta mañana. Adiós. Vaya, vaya, vaya. Este lugar es grandioso. Es lindo, ¿cierto? ¿Sí te gusta? Me encanta. Es para ti. ¿Pero qué dices? Así es. Siempre dices que la cocina de la casa es muy pequeña y que no caben ni dos personas en el mismo lugar. ¿No es así? Sí, así es. Bueno, ¿y no te gusta estar sentada? Dices que te aburres durante el día y que quieres trabajar cuando quieras, querida Lutfille. Por eso es que pedí que te hicieran esa cocina. Aquí podrás hacer lo que tú quieras. ¿Así que hicieron esta cocina gigante porque dije que la de la casa es pequeña? Así es. Pero no es solo una cocina grande, Lutfille. Ve, si quieres, puedes colocar un sofá aquí para descansar en el día. O, no sé, quizá podrías poner una máquina de coser ahí. Bien, bien, yo ya no debería estar diciéndote cómo ocupar este lugar. Eso tú lo decidirás sola. Haz lo que quieras. Recuerda que esto es tuyo y de nadie más. Puedes hacer lo que te dé la gana con él. A veces me das miedo, Alir Ahmed. Ah, y es porque sé que te sientas atrapada dentro de la otra casa, pero podrás venir aquí a hacer lo que quieras. ¿Fue buena idea? ¿Sabes, Lutfille? Dices que a veces te doy miedo, pero la verdad es que yo tengo miedo. Desde que murió Yilmaz me da miedo que le pase algo malo a Fikret. No quiero que lo lastimen o que sufra. Porque ya no tengo tanta energía ni tanta fortaleza como para soportar algo así, Lutfille. Tienes un corazón tan grande, ¿lo sabías? Te mereces todo. Y no te preocupes porque no voy a irme a ningún lado. Muchas gracias por eso. Al contrario, a ti te agradezco. Te traje algo de fruta. ¿Cuál de estas te gusta más? ¿Manzana? ¿Pera? ¿Naranja? ¿O plátano? Dime, ¿cuál te gusta? Gracias, pero mejor no. Pero deberías probar. La manzana de Amasia es deliciosa. Te dije que no quiero. Muchas gracias. Pero lo hice para ti. Pues no debiste hacerlo. Puedes comértela tú. Buen provecho. Muyan, ¿por qué eres así? A ver, ¿cómo soy? Pues me tratas mal. Tú siempre así me has tratado. Por favor, te expliqué la razón. En serio, no quise herirte. Nunca ha sido mi intención lastimarte, Muyan. Por favor, no me trates así. Ya basta. Buenas noches. Muyan. ¿Podrías escucharme? Está bien, pero suéltame. Que me trates así no lo soporto. Somos como extraños en la misma casa. Evitas verme a los ojos. Dejaste de hablarme. Ya no sonríes. Ni siquiera me miras a la cara. No me dejas cargar a Kerem Ali ni un segundo. Pero no te voy a aceptar como eres, Fikret. Debes tomar una decisión. O eliges a quien dices que quieres. O puedes elegir a la venganza. Eres tú quien debe decidir, no yo. Elige. El director provincial de salud está de acuerdo. Dijo que la construcción comenzaría con el permiso del ministerio, pero... Aquí, lo importante es que será de Ankara. El ministerio debería aprobarlo, ¿cierto, Demir? No es que lo quieran por gusto, nada más. Se necesita otro edificio para dar un mejor servicio, ¿verdad? Claro que sí, es necesario, pero... Es la burocracia. Espero que pronto se comience a construir para ayudarles en lo que podamos. ¿No es así? Es verdad. Si eso es lo que Kukurova necesita, lo haremos. Gracias. Confío en usted que es un experto y conoce Kukurova. Nos dará mucho gusto. ¿Te sirvo más té? No, te lo agradezco. Debo irme, es más. Pero, ¿nada más una taza y ya? Creo que no deberías insistirle, Zuleja. Debe estar cansada y supongo que mañana trabaja temprano. ¿Verdad? Así es. Tengo que regresar a descansar. La próxima vez será en mi casa. Claro, será un placer. Muchas gracias por su atención. Pasé una velada muy agradable. No hay que agradecer. Nos encanta que vengas aquí. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego, doctora. Muchas gracias. No puede ser. ¿No enciende? No puedo. ¿Y tiene gasolina? No. Debe ser por la batería, señora. Claro, no tiene batería. Doctora, si no le importa, puedo tratar de empujarla a ver si arranca. Porque de aquí está embajada a la calle y seguro que funcionará si la llevamos hasta la salida. No será difícil. Ay, Gafur. Claro que no. No vamos a empujar el auto a estas horas. ¿Cómo crees? Umid. Es extraño. No entiendo qué es lo que le pasó. Sí, estaba muy bien cuando llegué. Suleja. ¿Me podrían pedir un taxi a mi casa? Yo no tengo idea de qué le pasó. Ay, no. Umid, no te puedes ir en un taxi tan tarde y menos tú sola. No, no quiero ser aún más molesta. No, no, basta, Umid, por favor. Gafur, dile al señor Jalil que lleve a la señorita a su casa en mi auto. Sí, sí, ya voy. Claro, es la batería. Disculpa la molestia. Descuida. Te llevarán tu auto en la mañana. No entiendo por qué no encendió. Esas cosas pasan. Bueno, gracias por la ayuda. Con gusto. Buenas noches. Buenas noches. Doctora, buenas noches. Adiós. Nunca encendió. Qué raro. No entiendo cómo dejó de funcionar de repente si cuando llegó el auto estaba en perfecto estado. Tal vez sí fue porque se quedó sin batería. Eso es posible. Claro. Es posible. Debe ser eso. Seguro. Cariño, gracias por todo. Demir se fue a acostar. Mientras salieron aproveché para recoger. Has trabajado mucho por hoy. Ya descansa. Me iré a acostar después de lavar lo que falta. Que descansen. Buenas noches. Demir se fue a la cama. Supongo. Yo debería hacer lo mismo. Bien, que descanses. Soleja. ¿Por qué crees que viniera tan tarde y sin avisar? ¿Umit? Así es. No es correcto que llegue sin ser invitada y peor aún, sin avisar. ¿Por qué yo le dije que no necesitaba una invitación para venir? ¿Recuerdas? ¿Y si no hubiera sido buen momento? ¿No crees si hubiera habido otros invitados? Mira, yo creo que nunca debes aparecer en una casa sin ser invitada. ¿Tú alguna vez has llegado así sin avisar? Es que somos amigas. Tal vez siente que estamos en confianza. Que tiene de malo que venga así. Entiende, no tiene muchos amigos. Ay, mi Soleja linda. Nunca piensas mal de nadie. Eres sincera y piensas que todos son igual que tú. Te diré algo. Como una amiga. Ten cuidado con Umid y con cómo se relacionan. ¿Vas a irte directo a Tarzús? No, antes voy a la oficina. Después iré a Tarzús. ¿Vas a volver tarde a casa? Volveré antes de que anochezca, pero cenaré con Erkan y Durzun. Porque no pudimos terminar de hablar del terreno la otra noche. ¿Y no te esperamos a cenar? No me espere. Mejor váyanse a dormir. Está bien. ¿Vas a salir? ¿A dónde? San y Ye y yo iremos a las casas de Eno. Ha pasado tiempo y quiero ver cómo les va ahí. Buena idea. Salúdalos. Es la señora, señora Zuleyja. ¡Miren, miren, 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 miren quién vino! ¡Buenos días! ¡Señora Zuleyja! ¡Buenos días, cariño! ¡Hola! ¡Qué gusto que te vayan! ¡Qué lindas! ¿Qué tal, señora? Sí, sí, de hecho les traje unos. ¡Hola! ¡Claro, claro que sí! ¡La señora Zuleyja trajo muchas cosas para todos! ¡Vengan por aquí! ¡Vengan, vengan! ¡Buen día! ¡Vayan! ¡Buen día! ¡Hola! ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Se los agradezco. ¡Esta es mía! ¡Yo quiero una muñeca! ¡Yo quiero una muñeca! ¡Bien, ya no se peleen! ¡Aquí hay una pelota! Tenemos suerte de tener a una jefa como usted. ¡Qué linda, qué linda! A mí me da gusto tenerlos conmigo. La afortunada soy yo. Gracias, señora. Muy bien. Gracias, ¿y me dan un poco de té? Sí, claro. Muy bien, vamos a tomarte. Ahora se traen los gustos, señora. Tráigan una mesa para poner las cosas. ¡Vamos, vamos! ¡Dense prisa! ¡Dense prisa por aquí! ¡Eso es! Ahí está bien, perfecto. ¡Vamos! Ahí tienen, que se diviertan. ¡Vamos, pongan otros así! ¡Dense prisa! ¡Muy bien! ¡Cera, trae un té para la señora! ¡Cuidado, niños! ¡No corran ahí! ¡Yo quiero un té, Cera! ¡Por supuesto, yo lo traigo! ¡Ustedes tomen asiento, capataz! Y, ¿qué dicen? ¿Cómo están? Muy bien, señor. Te agradezco. Aquí tienen. Gracias, son muy amables. Buen provecho. ¿Tienen las despensas? ¿Les falta algo más? No, señora, gracias. Muchas gracias, señora. Nuestra señora las trajo. ¿Le llaman su señora a Zebda? Así se ha comportado. Siempre se preocupa por nosotras. Y nos ayuda. Nos cuida siempre. La verdad es que la queremos mucho. Es la señora para nosotras. También para mí. Los muertos se van. Zanille, no hagas esto. Me parece bien. Quizás si la ausencia de mi suegra no sería tan fuerte, no sería mejor. Lo sé. Tienes razón, lo sé. Para ser honesta, al principio detestaba a Zebda. Lo sé, cariño. Todos lo saben, era obvio. Sí que la hiciste sufrir. Destruiste el invernadero por ella. No, fue sin querer. Me quedé sin frenos. Claro que fue sin querer. Escucha, gracias por nunca permitir que la gente hablara mal de ella desde el primer momento. Ni tú. Gracias a ti, Zanille. Gracias a ti. Y antes no te agradaba. ¿Y ahora? Así es. Buena. Sí, es buena. Tiene buen corazón. Sí. Pero nunca reemplazará a la señora Juncar. No, Zanille. Eso nadie lo hará. Era única. Lo fue. Aquí tienes. Mira, es leche con miel. Te ayuda a pensar. Te lo agradezco tanto, tía Gultén. Ay, eres un encanto. En serio, eres muy tierna. Ven. Ay, sí. ¿De qué es tu tarea, Uzum, querida? Ciencias sociales. ¿Quieres que te haga una pregunta? Adelante, pero que sea sencilla, ¿eh? Está bien, está bien. Será muy fácil. ¿Cuándo se fundó el parlamento? 23 de abril de 19... Bueno, ¿y cuándo se firmó la declaración de Turquía? Es fácil. 29 de octubre de 1929. ¿De qué se ríen? ¿Qué fue lo que dije? Revolviste las fechas. Primero, el parlamento abrió el 23 de abril de 1920. La declaración se firmó en octubre 29 de 1923. Ay, bien hecho, eres muy lista. Ten en cuenta que eso lo estudié hace mucho tiempo. Ya veremos también si lo recuerdas cuando seas más grande. Por supuesto, voy a ser doctora, ¿sabes? Así es. Mi niña va a ser una gran doctora y a lo mejor en un hospital. Seguro llegará a ser directora. Ay, ay, esa es mi doctora, claro. Cuando sea grande, nada la va a detener porque también va a ser profesora. Ahora, ¿no es así, Uzum? Ajá. Ajá. Pero primero debes terminar la tarea. Anda, sigue haciendo lo tuyo. Concéntrate. Pero ya terminé. Hice todo, mamá. Es verdad, Sanije. Además de inteligente, trabaja rápido. Como su madre. ¿Y cómo vas con el inglés? Si te gusta, ¿estás aprendiendo? No hemos comenzado. Oh. ¿Inglés, Uzum? ¿Está aprendiendo eso? ¿Sí? Claro, así es. Todas las mañanas se escucha la radio en inglés. Uzum, ¿qué estaba diciendo la profesora en la radio esta mañana? Hola, niños. ¿Cómo estás hoy? Lo sé. Vaya. De verdad lo habla. Vuelve a decirlo. Hello, children. How are you today? No puede ser. Hello, children. Hello, children. Ay, es como si hubiera nacido en Inglaterra. Ay, van a empezar sus clases. ¿La llevo a la casa? Claro, dense prisa. Oye, y si viene a estudiar aquí para que yo también pueda aprender un poco. O sea, que también quieres aprender a hablar inglés. Me gustaría aprender a decir algunas frases. Uy, sería divertido. Podrías preguntarle a Rasit, how are you today? Sería genial, sí. Cariño, ve por la radio. Así es. Hmm. Ah, Uzum, quisiera preguntarte una cosa, ¿sí? Ah, ¿cómo dices en inglés cabello? Cabello. Así es. Hair. Ah, muy bien. ¿Qué? Hair. El cabello de Rasit. Rasit's hair. Rasit's hair. Rasit's hair. Hair eno. Eno, Rasit's eno, ¿cierto? O sea, que tiene el cabello como eno. Basta, ya. Que tiene, así se dice. Hello, children. How are you today? Thank you. I am fine, too. How is the weather now? Yes. Fine. Thank you. Thank you. Thank you. Qué cosa. He aprendido palabras en inglés de escucharlo con Uzum. Quiere decir que tengo talento para los idiomas, lo escucho y entiendo un poco. Podría hablarlo, pero no me enviaron a la escuela. Podría hablarlo. De haber ido a la escuela, sería embajador o profesor, pero no me enviaron. Quería estudiar Derecho, pero no fui a la escuela. Bueno. Siguiendo con las noticias, de acuerdo con el Instituto de Oceanografía e Hidrología al día de hoy, se espera que el viento vaya a una velocidad de 3 a 4 millas por hora en el Mediterráneo hacia el noreste. ¿De 3 a 4? Fuerte. Ese viento podría voltear un barco. Y se puede tener mucho cuidado. Además de esto, se espera que en próxima... Oye, Saniye... ¿Qué pasa? Ven. ¿Las clases de inglés las transmiten en cualquier estación de radio? No, claro que no. De hecho, solo nosotros tenemos acceso a la estación. Ay, por favor, no es cierto. Obviamente lo transmiten en toda la región de Ankara. No vuelvo a preguntar, te estás burlando. No es eso. Solo piensa dos veces antes de hacer ese tipo de preguntas. ¿En dónde está la radio? No lo pude encontrar. ¿Cómo que no la encontraste? ¿Buscaste en la mesa que está junto al comedor? Sí, primero ahí y luego en todos lados. Tal vez alguien se lo robó de la casa. Sí sé quién es capaz de hacer eso. Tu hermano Gafur. Ay, no. Gafur. Es que debe estar muy aburrido. Está bien. Es que debe estar muy aburrido. ¡Gracias! ¿Qué sucede aquí? ¿Necesitas ayuda? ¡Gracias!